Bueno, pues ahí estamos, un poco conociendo a los jugadores un poco más de cerca. Ya teníamos cierta información, a los entradores nos gusta saber y qué jugadores tiene cada plantilla, sobre todo a los que estábamos en paro o los que estábamos en paro, y ver mucho fútbol. Entonces, bueno, pues ahora la oportunidad de conocerles un poco más cercanamente e intentar rápidamente que sepan un poco lo que queremos, la idea que tenemos de juego y que nos vayan conociendo. Al final, yo ya he estado en otra situación en que hay cambios de entrenador y los jugadores se tienen que amoldar también a todo eso. Entonces, bueno, yo creo que es parte del fútbol y tampoco le tenemos que dar mucha importancia. ¿Cuál es esa idea de fútbol? Bueno, pues la verdad es que intentamos ser... ¿Puedes hablar hacia los micrófonos que te hablen de los lados? Si no, nos ponemos nosotros al pés. Exacto, mejor, casi. Me gusta mirar a los ojos a las personas que... Os entiendo, ¿eh? Bien, como decía, un poco ser de tener el propósito de querer hacer daño, ¿no? De ser protagonistas con balón, de intentar presionar en campo rival y, bueno, tener la posibilidad de ser muy intensos, ¿no? Yo creo que eso es lo que un poco marca la diferencia en el juego y nosotros esa idea preconcebida la tenemos muy clara. Nuestro grupo técnico, en ese sentido, va a trabajar muchas horas para que los chicos sepan y tengan esos automatismos que necesitan para tener esta idea, este sistema de juego, ¿no? Esa concepción. Y en eso, pues ellos se tienen que adaptar también rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo que tenemos porque el día 4 de enero ya competimos y vamos a ver si somos capaces de transmitirles para ese día pues lo más importante, si no llegamos al 100%, tendrá que ser cerca de ese 100%. ¿Has dado tiempo de ver partidos de esta temporada en equipo? Sí, he visto algunos. He visto muchos resúmenes también y, bueno, es un equipo que ha sido quizás un poco irregular, ¿no? Porque, bueno, ha sido capaz de ganar 6 partidos, de no empatar demasiados y en esta categoría yo creo que la igualdad es un factor muy determinante y pequeños detalles pues hacen inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, bueno, a los jugadores les conocemos y vamos a ver si sacamos el máximo rendimiento de ellos, que es lo importante. Bien, como bien dices, hay mucha igualdad y muchas veces hay factores, ¿no? Bueno, fijaros que hay 40 equipos en primera red. Vamos a poner por 20 jugadores que haya en cada equipo. Imaginaos cuántos jugadores hay con un nivel alto, ¿no? Incluso algunos de ellos podrían estar en segunda división, probablemente. Aquí tenemos jugadores que pueden dar ese nivel de primera red y lo que tenemos que intentar es conjuntar lo antes posible al equipo y todo el buen trato que tienen con el balón, todo lo que pueden hacer con esos principios técnicos, lo que tenemos que sumarle es esos principios tácticos, esa disciplina y esa intensidad que nosotros necesitamos para que el equipo dé un rendimiento alto. Acabas de llegar, pero se va a abrir ahora el mercado en enero. No sé si echas de falta algún perfil o quieres todavía dar un poco de tiempo para conocer la plantilla mejor. Sí, necesitamos un poco de tiempo. Supongo que el director deportivo, Juanma Barroso, estará también en ello, en ver qué posibilidades hay y, evidentemente, si se puede mejorar algo la plantilla, siempre y cuando se pueda, porque luego está la parcela económica, que ahí yo, evidentemente, no me voy a meter y veremos. Y entre todos, intentaremos tener la plantilla más competitiva que podamos. Veía ayer una entrevista que te hacían en YouTube en la que te llamabas a ti mismo como un entrenador muy cercano al jugador, donde se destacaba la persona, además del jugador, separaban las dos cosas. ¿Hay tiempo para esa cercanía cuando el equipo está ahí al límite? Hombre, cercanía, yo siempre digo lo mismo. Yo no puedo ser el padre de ninguno de los chicos que tenemos en el vestuario, pero sí que hay que conocer o intentar conocer un poco más la vida de cada uno, porque cada uno tenemos nuestras familias, nuestras situaciones, y ahí es donde tenemos que intentar convivir con ellos y saber un poco más. Evidentemente, yo tengo que exigirles y ahí es donde no puedo ser amigo de los jugadores. Yo soy el entrenador y en momentos la mano dura existe, pero siempre teniendo la convicción de que hay que intentar no ser intransigente y sí llevarles de la mejor manera posible para que ellos puedan tener un rendimiento satisfactorio. Yo he tenido innumerables entrenadores también, de cada uno he aprendido bastantes cosas, pero casi todos los que he tenido, si no todos, había un nivel humano importante y eso es lo que marca la diferencia en muchos momentos también. Hay una serie de jugadores que pasaron por Lezama, me imagino que eso fue a tu favor, ¿no? Didu, Alteneche, Tres Palacios... A mi favor sí, porque los conozco. A su favor de ellos que no crean que porque yo les conozco pueden tener más minutos si no me lo demuestran en los entrenamientos, así que eso ya lo tienen claro desde ahora y aquí, pues luego cada uno demostrará quién tiene que estar en el once cada fin de semana o cada jueves como el primer partido que tenemos contra los Asuna Promesas. ¿Cuánto de cabeza tiene la situación en la que se encuentra hoy en el equipo? No sé el porcentaje, pero evidentemente el fútbol también es un deporte que se juega con la cabeza, ¿no? Y cuando hay bloqueos, cuando hay situaciones que no agradan al colectivo, pues evidentemente uno no demuestra todo lo que tiene y no puede llevar al campo todo lo que puede rendir. Entonces, liberar de ese posible bloqueo que algunos jugadores puedan tener también es situación nuestra. Somos entrenadores, pero también tenemos una parte de psicólogos sin haber hecho la carrera y lo que tenemos que intentar es dotarles de todas las herramientas que ellos puedan manejar en el futuro para intentar solventar esta situación, que es lo que vamos a tratar los que estamos aquí, los que acabamos de llegar, los que ya llevan tiempo y los propios aficionados del Logroñés, que es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias.